¿Afuera? ¡Boom! McQueen de pronto se cambia el carril de afuera ¡Gracie e arrivederci! ¡No puedo creer lo que pasó, Brent! ¡Qué tontería! ¿A quién se le ocurre abrirse de ese modo? ¡Y aquí vienen los dos líderes! ¡Van pisándose las ruedas y se acercan a la meta! ¡Un final muy cerrado! ¡Francesco es el ganador! ¡McQueen en segundo lugar! ¡Francesco, cuéntanos! ¿Cuál fue tu estrategia de hoy? ¡Estrategia! ¡Francesco no necesita una estrategia! Es muy simple Inicias la carrera, dejas que el Rayo McQueen se aterre Lo pasas y ganas ¡Francesco siempre gana! ¡Qué aburrido! Aunque tienes que admitir que estuviste en aprietos por un rato ¡Aplastare el sueño de alguien! ¡Primero haz que su esperanza vuele alto!